Yo les quiero preguntar quién conoce a Thomas Edison, que muchos conocemos quién es esta persona, un gran inventor, y realmente nos enseñó muchísimo. Una de las cosas que yo aprendo de él fue que siendo joven, siendo muy muy joven, sin saber mucho sobre negociar, pero sí sabía él sobre lo que a él le gustaba, sobre lo que él se dedicaba, era cómo los silencios, cómo la pregunta, cómo inteligentemente podemos cerrar una venta sin tener que pensar, que tenemos que hablar, que tenemos que dar ese speech, que todo el mundo se ovaciona, porque cuando la gente habla cómo cerrar, cómo persuadir, muchas veces pensamos que va a ser ese momento, que va a ser el momento en que vas a hablar, vas a decir todo, y no es así. Los mejores cierres se dan justamente en hacer una pregunta, indicarle a la persona contraria lo que estás pensando, o lo que vos querés que esa persona empiece a pensar, el nivel de preguntas tuyas va a ser. Y estamos hablando en 1869, cuando a los 22 años de edad, Thomas Edison, él quería, había generado un stock printer, donde se podían comunicar en el mercado, las distintas empresas se podían comunicar, podían enviar señales, y así se sabía qué empresa era. Y él, en esa invención que él tenía, él dice, bueno, si gano 5 mil, si me pagan 5 mil dólares por esto, bárbaro, espectacular. Y bueno, y se reúne con la compañía que hoy en día sería General Electric, ¿no? En ese momento me habló de Stock Telegram Company, Gold and Stock Telegram Company. Se reúnen con ellos, y cada vez esta gente estaba muy ansiosa, entonces él le hace la demostración, cómo él podía interactuar, cómo él podía enviar, bueno, acá está esta transacción, y la envías y sale el nombre. Claro, y la gente enloquecida, chocho por esta invención. Pero lo que pasa acá fue increíble. Él quería 5 mil, le dice, bueno, ¿cuánto vale tu invención? Estamos muy, muy serios en comprártela. Y él pausa, ¿no? Él pausa, lo mira, y dice, ¿cuánto me darías vos? Ese fue el cierre. Claro, usted imagínense, él ganó de 5 mil, le dice, y bueno, nosotros por esta invención, nosotros le pagaríamos 40 mil. Y ahí él cierra. O sea, fíjense como una pregunta, como nosotros tenemos que estudiar lo que el otro está pensando, como el otro está trabajando. Y esos son los mejores cierres. Los cierres no quiere decir que yo voy a hacer que todos se emocionen, que subirle el latido del corazón, hacer todos que se emocionen, que lloren, que esto y lo otro. No nos hace falta. Lo que sí nos hace falta es que planeemos, es que estudiemos hacia dónde vamos y cómo lo vamos a ir haciendo. Es una historia muy simple, pero es como Thomas Edison, él con esos 40 mil dólares dejó de trabajar y se dedicó full time. Y con esos 40 mil dólares él monta su laboratorio, ¿no? Y que después trae gente como Tesla, ¿no es cierto? Todos estos otros ingenieros. Pero así empezó. Así que bueno, espero que les guste esa historia. Y de acá vamos a desarrollar, pero primero de todo quiero agradecerles, ¿no es cierto? A Julio y a Elizabeth por tener la oportunidad de estar con ustedes. Para mí es un orgullo y un placer. Y la promesa, como siempre, que yo hago es, bueno, vamos a descubrir cuál es este cierre, cómo podemos lograr este cierre, cómo podemos lograr entender y saber más del otro. ¿Qué es lo que a mí me va a ayudar a que el otro sí esté interesado a cerrar conmigo? Porque el cierre es eso, el cierre es eso. Y el cierre es la parte final de una negociación. El buen negociador siempre tiene un cierre. Un cierre positivo, un cierre negativo. El cierre positivo, ya me molé, hicimos el arreglo. El cierre negativo, no hicimos el arreglo. Pero es un cierre. Nunca nos vayamos sin cerrar porque eso perjudica más. No tener ese cierre perjudica más. Es mejor saber que no vamos a trabajar, que saber que va lo mejor, que esto y que lo otro, y estar pendiente de eso. Para los que no me conocen, para los que han entrado, soy el fundador del Instituto de Negociación. Me eduqué en Argentina. Y bueno, estuve en Inglaterra, estudié en Manchester City School, estudié acá en la Universidad de Harvard, y vivo acá en Pittsburgh, Pensilvania. Yo creo que una de las partes más importantes, por qué a ustedes les conviene escucharme, o por qué me escucharían, es el tipo de empresas con las que yo trabajo. Y yo creo que eso es lo que más dice, eso es lo que más nos ayuda a realmente desarrollar nuestras ideas de a quién podemos seguir, a quién podemos escuchar. Bueno, entonces estamos en el cierre. Estamos en el cierre. El cierre es la parte final de la venta, la parte final de la negociación. El cierre es por lo que vos podés ganar 100, no podés ganar 1000. Es por ese, la persona que gana 1000 es porque sabe cerrar. La persona que gana 100 es porque está en camino a aprender a cerrar. El cierre es importante. De nuevo digo, el cierre puede ser positivo, o el cierre puede ser negativo. Pero debemos cerrar, siempre. Si yo cierro, si yo estoy en un negocio con Julio, y yo cierro y digo, Julio, en este momento, a vos no te conviene hacer negocio conmigo. Ustedes se dan cuenta de lo que yo digo. Yo abrí la puerta a contactarlo de nuevo. Él a lo mejor no se da cuenta ahora, pero yo ya le dije, te voy a contactar más adelante, porque en este momento no nos conviene. Pero ese es un cierre. Tenemos que cerrar. Los mejores vendedores del mundo siempre están cerrando. Les guste o no, siempre tenemos que estar cerrando para poder movernos. Si yo estoy cerrando, cuando estoy trabajando con un cliente, lo primero es bueno, ¿a dónde vamos a llevar a esa persona? ¿A dónde lo vamos a llevar? Porque si yo estoy trabajando con Eli, yo quiero llevarla a Eli a algún lado, para que ella cierre conmigo. Esos son los resultados. Eso es justamente acá. Ahora le estoy mostrando. Estoy haciendo que Eli compare. Entonces, la persona que cierra es una persona que en algún momento en el cierre-venta, la mejor persuasión es que Eli me compare con mi competidor que yo elija. ¿Me siguen? Escuchen de nuevo. Yo quiero que Eli me compare con mi competidor que yo elija. Porque yo no quiero cualquier competidor. Puede haber un competidor que sea mucho mejor que yo. Entonces, ahí me va a poner en desventaja. No lo voy a persuadir. Ahí está en cómo uno tiene que trabajar. Y voy a decir, bueno, pero no es honesto decir eso. Claro que es honesto. Pero, ¿por qué voy a hacerle propaganda al otro competidor? Estoy creciendo. Estoy creciendo. Y voy a hacer el mejor trabajo que yo pueda de esto. Y a lo mejor la otra persona ni siquiera está interesada en trabajar con Eli o trabajar con Julio. Entonces, ahí está en que nosotros siempre tenemos que pensar acá. La primera parte del cierre no es que, bueno, ¿comprás? ¿Comprás? ¿Querés comprar? ¿Querés comprar? La primera parte del cierre cuando vos te das, cuando alguien te comenta a vos cuál es el competidor de esa persona, te están cerrando. Yo siempre que quiero cerrar a alguien empiezo, le pongo posición, ¿cuáles son los puntos que esta persona tiene que comparar? Me tiene que evaluar. Porque todos comparamos. Todos evaluamos. El ser humano, el cerebro nuestro, el cerebro nuestro está comparando continuamente. Entonces, cuando yo estoy en un cierre, cuando estoy trabajando en eso, es muy bueno que yo piense de antemano cuál va a ser. Supónganse, yo estoy hablando de un curso de negociación para la empresa de ustedes. Y ya estoy en el cierre. ¿Qué me conviene a mí? Ignorar que hay mil personas que dan el curso de negociación de Harvard, que puedes comprar el curso de negociación de Harvard por 50 dólares, o me conviene llevarlo y decirle, mira, tenés este curso, Wharton, vale 12 mil dólares, y tenés eso. Está bárbaro. Es una inversión más grande. Pero también tenés este que vale 2 mil dólares como en los cursos nuestros. Pero eso no es un programa como el nuestro. No tenés interacción. Es muy bueno, pero no hay ninguna interacción con la persona. Y la persona que lo da no son los autores. Son gente que transmite lo de ellos y muchas veces... O sea, yo hago que compare para que digas, ah, bueno, bárbaro, sí, pero acá estoy yo. Entonces, ahí te doy la posibilidad de que me compares. Trabajen en eso. No, solamente lo estoy haciendo rápido, pero trabajemos en eso, en tener esa madurez de que, bueno, sí, bárbaro, acá está. Me pueden comparar por precio, me pueden comparar por interacción, me pueden comparar... Pero ahí está cuando ustedes empiezan a cerrar. Ahí está cuando el cierre se da y la persona que va a decir, no, bueno, la persona que creo que normalmente dice, bueno, no, nosotros analizamos lo de Pablo y claro, no queremos ir tan alto como pagar 12 mil dólares por persona para esto, pero tampoco queremos hacer ese tipo de cursos donde no hay ningún tipo de interacción. Nosotros vemos únicamente videos. Tenemos una pregunta y nada, y ves videos y qué se aprende de eso. Claro, para ver videos voy a YouTube, y él tiene más de mil videos en YouTube y te los da todos gratis, porque eso no es el valor, el valor agregado está en la interacción nuestra, en entender hacia dónde está. Eso te hago yo comparar, eso es lo que vos vas a estar pensando y eso es lo que tenemos que trabajar. Ahí empiezo el cierre. Entonces, acuérdate, si alguien te está cerrando, es porque vos has escuchado que esa persona te está haciendo comparar, te está haciendo comparar sus servicios. Eso es una señal de cierre. Entonces, cuando uno practica muy bien esa señal de cierre, uno sabe qué conecta y qué no conecta. Cómo conectamos, cómo vemos, qué es lo que no arreglo. El no arreglo es justamente los miedos. Es justamente cuáles son los miedos que yo tengo y cuáles son los miedos que la otra persona tiene. Eso es parte del cierre. ¿Ustedes saben quiénes son los mejores cerradores? Digamos así, los políticos. Los políticos, los políticos no hablan de ellos, de ellos mismos, porque son todos corruptos, la mayoría, ¿no? Pido disculpas, pero hay tanta corrupción para ser político que lo peor que puedes hacer es hablar de vos mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hablan? Hablan del otro, del otro, del otro, del otro. Y ¿qué es lo que te da eso? Te da punto de comparación y te da miedo. Porque no hablan de lo bueno que es el otro, hablan de las cosas que el otro, de lo que te va a pasar si lo botas al otro o si el otro sale? Porque él cree y te dice que vos lo vas a votar a él por una cuestión de subconsciente. Pero fíjense qué interesante y cómo hoy en día que todos tenemos que ver política porque es algo muy importante y gracias a Dios hay porque es importante. Nada es perfecto en la vida. Y bueno, aprendamos de ellos. Cuando los veamos aprendamos de ellos cómo ellos ponen, utilizan el miedo en eso. Y ahí justamente mi libro, yo escribí mi libro Nunca temas negociar. Más de 7000 personas que he entrevistado. ¿Sabés cuál es el problema número uno? El miedo. Los distintos miedos. Entonces, en mi libro yo empecé a trabajar, bueno, hace bastante, fue una cuestión egoísta de decir, bueno, mucha gente habla pero cómo utilizar el miedo para cerrar mi negociación y cómo utilizar mis miedos a favor mío y los miedos de él a favor mío. o no. Yo quiero usar, porque los dos tenemos miedos. Entonces, cómo utilizar, cómo trabajar en eso. Y ahí está en que cuando uno está en una negociación, cuando estamos durante este proceso, yo puedo decir, yo quiero usar los miedos de Julio. Bueno, Julio, no importa, mira, si no podemos cerrar esto en este momento, hay esta cámara con la que estamos ahí en tu ciudad hablando, entonces vamos a hacer el evento con ellos. Entonces, Julio dice, ¿cómo? No, 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 es como que busco, busco algo, pero tiene que ser cierto, busco algún momento en que el no arreglo, a él lo hace pensar dos veces. Bueno, a ver, para, realmente yo quiero, es un miedo, y yo también tengo miedo de que si no cierre, ¿qué hago? No, no hago negocio en México, ¿no? Entonces, como que, entonces, en vez de quedarme con ese miedo, yo puedo decir, puedo trabajar, y trabajo, me esfuerzo, les digo a todos, yo no sé si han visto esta hoja, o sea, les voy a pasar el link para prepararse, ¿verdad? Perdónen que, pero en toda negociación, si no quieren que les mienten, si quieren, prepararse a hacer un buen cierre, hay que prepararse, justamente ver esa parte, ver cuando yo me escucho que el otro no tiene arreglo, no tiene posibilidad de arreglo, entonces, bueno, ver por qué, qué es lo que puede estar pasando, es el juego de los miedos, estamos todos en ese juego, es algo, es algo, es algo importante, y muchos, muchos autores de negociación no lo utilizan, porque parece, que es la parte de manipulación, ¿no? Y yo, yo no estoy adherido a ninguna universidad, ni quiero, y tuve oportunidades de hacerlo, pero no quiero, ¿por qué? Porque me limita mucho, poder decir la verdad, poder decir la verdad, que, este, 90% de las negociaciones en las que estoy, alguna de las partes está tratando de manipular, alguna de las partes está manipulando la información, muchas veces, el ganar, ganar, es un elemento de marketing, que real, de acuerdo, entonces, tenemos que ver eso, y les digo, le he hablado en privado con Willian Uri, he hablado con muchísima, y Stuart Diamant, este, de Wharton, Willian Uri de Harvard, este, el ganar, ganar, no es un elemento de beneficiencia, no persigan el ganar, ganar, y no se dejen vender, bárbaro, Eli me dice, bueno, vamos a hacer un ganar, ganar, bárbaro, listo, lo analicemos, no lo analicemos, no charlemos, no discutamos, ¿qué pones vos en la mesa, tío, yo qué pongo en la mesa, eso, así se construye un ganar, ganar, no se construye con el marketing, tenemos que tener cuidado con eso, para cerrar, ¿no? Entonces estoy acá, estoy en el cierre, y del cierre, después de, después de generar esos momentos, después de trabajar en eso, voy hacia dónde, voy a escribir la victoria, la victoria de quién, de tu contraparte, tenemos que pensar distinto, Steve Jobs lo dijo, muchas veces, hay que pensar distinto, él mostró que hay que pensar distinto, y él, Steve Jobs transformó Apple acá en Estados Unidos, y en todo el mundo lo transformó, justamente, porque él empezó a pensar distinto, empezó a pensar cómo las historias se cuentan, y cómo contamos una historia, presentamos los personajes, les damos un conflicto, y hacemos un cierre, y ahora ustedes están viendo acá el cierre, estoy cerrando, ya comprendí lo que él quiere, comprendí la necesidad, y el problema, sé lo que está buscando, bárbaro, este, me voy hacia, hacia la propuesta, para poder, empezar a hacerla, ¿no? pensando distinto, y como yo les decía, este, no lo digo, una cuestión, por una cuestión, eh, mía, fue una de las empresas más grandes del mundo, Apple, gracias a la forma en que él empezó, que él vio a la innovación, la innovación en esto, y aquí es donde lo llamo, ¿cómo te estás innovando? ¿qué estás haciendo para innovar, para realmente ser una persona totalmente distinta al cierre? ¿no? Hoy en día, cuando hay tanta interacción, tanta interacción a través de los distintos, la social, de la parte social, de LinkedIn, Facebook, Instagram, eh, por todos lados tenemos email, ¿cómo estamos innovando? ¿cómo estamos, este, buscando, eh, jugar esa diferencia? El buen cerrado, la persona que cierra en venta, la persona que persuade, no la persona que molesta, sino la persona que sabe buscar al otro, a que el otro piensa, y hay un concepto, es un concepto que muchos de ustedes ya los conocen, que lo presentan en el libro, en el libro mío, Nunca temas negociar, ustedes han escuchado que siempre hablamos, y se habla muchísimo, de que hay que escuchar al otro, hay que escuchar, porque sí hay que escuchar, escuchar es lo más importante, ¿o no? ¿cuántas veces? Y te dicen, mirá, oh, mirá, Pablo, acá hay esta forma de escuchar, que eres, bueno, hace esto, cuando el otro hable, vos repetile, las últimas palabras de él, entonces repetile, entonces, y cuando te hable, te digan, mhm, 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 son todas esas pequeñas técnicas, esas pequeñas cosas, entonces el otro va a pensar, que lo estás escuchando, va a pensar eso, está lleno de eso, está lleno, búscalo en internet, está lleno, son muy buenas tácticas, no, no me estoy burlando de ellas, pero, realmente eso es escuchar, eso es lo que tus padres te enseñaron, a escuchar, la mejor forma de escuchar, es que nosotros, en vez de hacer ese truquito, que el subconsciente nuestro, sabe que no estás escuchando, sabe que estás haciendo eso, para captar más, y para obtener más información, o que lo escuchas parcialmente, la mejor forma es, realmente, darnos cuenta, que la contraparte, es la persona más importante, en la mesa, y eso no es mío, esto lo dijo, Roger Fisher, from Harvard, y esto lo hizo Stuart Diamond, from the University of Wharton, la persona, más importante, en la mesa, no soy yo, me cuesta, si, los intereses, más importantes, son los míos, pero la persona, no soy yo, entonces, mi subconsciente, si mi subconsciente, si yo logro, que mi subconsciente entienda, de que el otro es importante, ahí es donde nosotros, empezamos a empáticamente, escuchar, y ustedes vieron, en el libro, él habla mucho, del FBI, habla muchísimo, él empezó acá en Pittsburgh, en Pensilvania, él empezó Chris Boss, empezó trabajando acá en Pensilvania, en el FBI de Pensilvania, yo lo reconozco muy bien, y ahí, y ahí ves, que la empatía, es fundamental, pero la empatía, es justamente, para analizar, y para saber, cuáles son los movimientos, de la próxima persona, de la próxima, de los movimientos próximos, de la persona, perdón, eso lo quiero que ustedes, analicen, yo estoy cerrando, y yo estoy escuchando, y yo escuché bien, pero escuché, pensando en que, los contrapartes, mi cliente, es la persona más importante, en esta discusión, no yo, no mi cuota de venta, no lo que tengo que cerrar, no lo que me están presionando, darme esa posibilidad, de entenderlo, de escucharlo, y empezar a sacar en eso, empáticamente, tengo que escuchar, porque, para ser escuchado, lo mejor es escuchar, entonces, cuando sea mi, mi oportunidad de escuchar, me van a escuchar, si realmente escuché, no si hice todos esos jueguitos, ¿verdad? Y son buenos, no, no, no me burlo, pero, si estás haciendo ese juego, sin darte cuenta, que tu contraparte, es el héroe, tu contraparte, es la persona más grande, te vas a dar cuenta, ¿por qué no, obtenés más dinero, del que podrías estar obteniendo? ¿Por qué no estás cerrando, más de lo que podrías estar cerrando? Porque esos juegos, no nos dan, la ventaja de diferenciadores, no nos ponen un paso adelante, el paso adelante, nos pone, escuchar, empáticamente, a la persona, escuchar, cuáles son los sentimientos, cuáles son los dolores, no vivirlos, pero escuchar, entender, conectar con esa persona, buscar, conectar, poner ese otro esfuerzo, si, hay gente que dice, oh, no, no, yo no quiero escuchar, porque, se pierde, si escuchas mucho, se, se, se mal pierde, la negociación, nos vamos por las ramas, es porque no has sabido hacer buenas preguntas, si te vas por las ramas, siempre podemos volver, siempre podemos trabajar, pero tenemos que trabajar en eso, trabajar en conectar con él, conectar con esta persona, ¿por qué? Porque es como, ustedes vieron cuando jugamos al, jugamos al póker, jugamos a las cartas, ¿qué pasa con la persona que, si yo estoy jugando a las cartas, y si yo me tomo, yo me tomo una pastilla, con esta pastilla, yo poder verle las cartas a Julio, ¿quién gana? Yo estoy jugando al póker, yo me tomo una pastilla, y yo sé, qué cartas tiene Julio, a mí me estoy viendo, tiene todos, así, ¿qué hago? En vez de poner algo de dinero, me voy, me voy, ahí está, en captar, esto, capten al otro, miren al otro, si a tu subconsciente, vos le decís, yo tengo que mirar al otro, porque es justamente el juego de póker, yo necesito verle las cartas al otro, si yo hablo, no puedo verle las cartas, no, 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 nadie lo puede hacer, si yo hago buenas preguntas, sí, porque lo invito a que él hable, y si se va por la rama, hago una pregunta mejor, para seguir, y hago preguntas abiertas, no, 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 no me cierro mucho, porque si me cierro, este, no voy a poder realmente ver lo que él está pensando, y tengo que trabajar en eso, pero es distinto, si, a tu subconsciente, vos le decís, escuchá, viste, para ser mejor, que le digas, escuchá para entenderlo, por algún motivo, el ser humano es, estamos luchando continuamente con nosotros mismos, para protegernos, estamos luchando con nosotros mismos, y eso es una cuestión, entonces, ayudar, ayudar a nuestro subconsciente, que trabaje con nosotros en la negociación, es una de las mejores herramientas, que vas a tener en toda tu negociación, en todos tus cierres, permitirte a vos ser vos dentro de esa, y en mi libro yo hablo del mindset, cómo trabajar ese mindset, cómo tener, y les quiero mostrar, cuáles son estas tres etapas, que les mostré, voy a ir rápido, para mostrar, porque es una nueva forma, no es nueva, porque la historia viene hace miles, cientos y cientos de años, no sé, cuando los hombres de las cavernas, cómo estaban haciendo un fuego, y cómo transmitían el conocimiento, no había libro, transmitían el conocimiento, y decía, mi abuelo, iba para allá, y allá, después de pasar dos montañas, encontraba peras, y nos íbamos para allá, y después hay un arroyo, y en ese arroyo, ellos contaban la historia, de lo que había pasado, si nosotros queremos conectar con una persona, conectemos a través del cableado nuestro, a través de eso, buscar ese tipo de enganche, y miren que les muestro, la nueva forma es, primero lo que hablábamos, comprender, después busquemos planear, y después busquemos cerrar, entonces el cierre, del cierre que estamos hablando, siempre empieza con una, con escuchar bien, con saber lo que nosotros estamos buscando, y algo para que anoten, algo muy muy bueno, ustedes, hasta que ustedes no entiendan el dolor, que está viviendo la otra persona, por qué quiere solucionar eso, es como que uno realmente todavía ahí, ahí no ha escuchado, se empieza a entender, cuando la persona te dice, y te comparte, el dolor que tiene, por determinada razón, esa persona tiene un problema, que ese problema se ha generado por una necesidad, pero ese problema, tiene algo, que necesita solucionarlo, porque todos tenemos muchos problemas, pero si no tenemos dolor, nadie quiere solucionar un problema que no tiene dolor, el dolor es lo que nos mueve, el dolor al tener ese problema, al tener esa necesidad, eso me mueve a mí, a querer solucionarlo, entonces trabajemos ahí, porque eso es lo que yo voy a cerrar, yo voy a cerrar eso, yo no voy a cerrar mi producto, mi venta, mi cuota, que mi CEO esté contento, no cierro eso, lo que yo cierro, es, la satisfacción del dolor, de esa persona que tiene, ahí está en comprender, en comprender, acá está, ustedes ven la necesidad, que es lo que quiere el héroe, y el problema, ¿por qué quiere eso? ¿por qué quiere eso? ¿por qué está buscando eso? Estas dos, la combinación de esto, me va a hacer descubrir el dolor, pero cuidado, yo no puedo preguntarte, che, ¿cuál es tu dolor? Suena fácil, pero nadie te lo va a contestar, ¿por qué? Porque si, alguien te contesta, ¿cuál es tu dolor? Esa persona se está exponiendo, a ser manipulada, y todos sabemos, que en cuanto a alguien, nos conoce, sin que nosotros, conozcamos muy bien a otra persona, yo no voy a darle, esa información, es como darte, públicamente, mi cuenta bancaria, nadie lo va a hacer, o dar, si este es el password mío, de mi cuenta bancaria, nadie lo va a hacer, y descubrir esa parte, es eso, eso, después vamos a la parte de planear, donde planear, yo tengo que buscar, focalizarme, donde voy a hacer propuestas, se acuerdan que veíamos, las propuestas, y pedir, voy a hacer propuestas, ¿para qué? Para escuchar, los no, yo quiero escuchar, los no, quiero escuchar, las objeciones de él, quiero poder, enfocarme, y satisfacer, lo que el héroe quiere, buscar eso, eso es lo que me va, me va a ayudar, porque si yo tengo, las propuestas, lo que, lo que, la propuesta es que yo, son todas las opciones, el método de Harvard habla, son las opciones, yo pongo opciones en la mesa, y voy viendo, y de ahí voy pidiendo, ¿por qué? porque, si yo pongo opciones, pero si no pido, y no intento, la primera parte del cerrar, que me dice, oh bueno, si ahora, si eso, eso es lo correcto, eso es lo que nos interesa, si yo no intento ese camino, me voy a frustrar, el llamado a la acción, siempre tiene que estar, mucha gente, ustedes vieron, mucha gente dice, bueno, le pediste, le preguntaste, le dice, no, no, que le voy a preguntar, si está en el powerpoint, no, que le voy a preguntar, si está en el contrato, no, no es así, no es así, tenemos que pedir, tenemos que buscar los no, la persona que busca más no, que trabaja en eso, es la persona que cierra, más efectivamente, tenemos que buscar, ese cierre, se busca, se trabaja, se habla, siempre, para cerrar, tenemos que pasar por eso, es la parte, y, cuando uno acumula, no, lo que uno tiene que buscar, de cada uno, esos no, cuál es la parte, porque entonces, ahí sí me doy cuenta, que estoy yendo, en target, que estoy yendo, en target, que estoy buscando, me estoy enfocalizando, sé, no es cierto, lo que estoy pidiendo esto, y vuelvo, y todavía, no, estoy haciendo que el compare, se acuerdan, la propuesta, y pedir, y después viene, la parte, en que yo hago, los resultados, en que yo hago, que el compare, viene después, pero ahora, lo que estoy haciendo es eso, y saben cuál es la mejor, pregunta, que se pueden hacer, la mejor pregunta es, cómo yo puedo generar, mejores resultados, para mi contraparte, cómo puedo generar, mejores resultados, para mi contraparte, para mi cliente, cómo puedo generar, mejores resultados, para, cuando uno se hace la pregunta, cómo puedo generar, mejores resultados, es cuando uno empieza, realmente, a escuchar, al otro, porque, me estoy preguntando, cómo puedo hacer eso, no estoy preguntándome, cómo puedo generar, mis, beneficios, no, que es la pregunta errada, yo necesito, primero, solucionar al otro, si yo solucionado al héroe, y acá viene, una de las partes más importantes, vos sos el líder, y vos querés, liderar, tu cierre, querés liderar, tu negociación, mucha gente, se da cuenta, muchos que se creen, que liderar, es tener la posibilidad, de hablar, totalmente errado, liderar, no quiere decir eso, liderar, es satisfacer, la necesidad, de toda la gente, entonces, ellos te van a seguir, porque saben, que siguiéndote, se benefician, si siguiéndote, no se benefician, no te van a seguir, a no ser que seas un tirano, entonces, busquemos ahí, volvemos a nuevo, entonces, vos me decís, comprender, realmente utilizo, la empatía, utilizo, las historias, busco, trabajo con él, planear, planeamos, distintas alternativas, opciones, qué puede ser posible, planeamos, interactuamos en el conflicto, exactamente, interactuamos en ese conflicto, en cómo, los dos, si logramos ese acuerdo, va a haber sinergia, y de ahí voy a cerrar, que es lo primero, que estuvimos hablando hoy, pero ustedes se den cuenta, empecemos de atrás, y ahora, de para adelante, y ahora vamos, al cerrar, que es lo que veo, muestro los resultados futuros, que lo que hago, comparo, busco, depende de la industria, depende, quiénes busco, cómo, que yo les comentaba, bueno, si te interesa, invertir 12 mil dólares, por persona, puedes ir a hacer, un curso, no es cierto, acá, o 40 mil, lo puedes hacer, acá en la Universidad de Harvard, busco esa comparación, de ahí, veo, el no arreglo, el problema del no arreglo, qué pasa, si no hay un arreglo, que yo decía, a esta cámara, esta cámara de comercio, no es cierto, que lo contactaría, en tu zona, Julio, no es cierto, busco, busco activar esa parte, y escribir la victoria, esto, escribir su victoria, es, es una, es una, es una frase, de William Uri, profesor de Harvard, y fue uno de los autores, del CIDE Acuerdo, en los libros más vendidos, porque, porque, cuando nosotros queremos implementar, toda implementación, todo cierre, viene acá, viene acá, acá se trabaja, cuando yo quiero cerrar, yo le digo, mira, este, lo que estás logrando, es esto, esto y esto, que no lo hemos dado, no lo hemos hecho antes, las posibilidades, que ustedes tengan esto, o sea, yo puedo acá, estudiar, entender bien, y para eso, nos preparamos, yo te muestro acá, en mi libro, cómo prepararte, para escuchar, para mostrar la victoria, no, es algo, no solo por William Uri, que fue el que lo escribió, pero, hay varios, académicos, que también lo desarrollan, nosotros lo desarrollamos, con todos nuestros clientes, a todos mis clientes, yo le hago, bueno, qué es lo que hay para el otro, cómo le vamos a contar la historia, si nosotros, si él obtiene, si él obtiene, qué obtiene, esto, 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 empezamos a trabajar, decime, qué estás dispuesto a dar, y te voy a decir, si lo vas a cerrar, hay que estar dispuesto a dar, entonces uno empieza a trabajar, pero claro, eso, está bien, pero yo no puedo ir de nuevo, decir, bueno, acá está, te doy todo esto, porque, porque me estoy entregando, la negociación, todo cierre, es un camino de dos vías, es dos vías, no, no puedes dar todo en una, porque el otro va a decir, bueno, listo, si, si por cerrar tengo esto, qué más, espera que tengo tiempo, tengo 45 minutos más, para hacerte preguntas, no, entonces, yo por eso tengo que decidir, qué no hacer, en ese momento, porque si yo hago eso, es un gran error, cuidado con esto, decidir, no es cierto, qué no hacer, lo dije Steve Jobs, es tan importante, como de decidir, qué hacer, y ahí está, cómo nosotros tenemos que cerrar, en todo cierre, nosotros vemos, que estamos trabajando acá, estamos trabajando en comprender, en planear, y en cerrar, acá estuve escuchando, pero acá, cuando estoy acá, es donde, ya voy al cierre, y te estoy persuadiendo, y estoy contando una historia, es una historia, toda negociación, es una historia, es una película, siete años, yo empecé, pensando, digo, y cómo puede ser, que, no, nos quedamos, hasta dos horas, al frente del televisor, sin movernos, para ver una película, o en una serie, y bueno, pero, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene, las historias, que nos atraen tanto, y empecé, a trabajar muchísimo, en esto, por eso, es que desarrollé, esta nueva, esta nueva fórmula, y el éxito, fue una ejecutiva, la que me motivó, a imprimir el libro, estaba en una negociación, donde, los caminos de ella, era, primer camino, era hacerle juicio, a la empresa, le estaban, había logrado, todo, todo lo que ella, sabía, lo que ella, se había comprometido, y el bonus, de ella, era medio millón de dólares, es una empresa acá, de, 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 y, y le dieron 250 mil, se le dieron la mitad, y todos los indicadores, todo, todo, entonces, en el, por contrato, por todo, todo estaba claramente, que, el directorio, se estaba quedando, con 250 mil dólares, que para ella, era muchísimo, por lo que había, lo que había puesto en riesgo, ¿no? y ella, contaba con esa parte, ¿no? era un tema, que ella lo contaba, entonces, el abogado, le dice, mira, dice, yo estoy seguro, que, lo, lo puedes ganar, porque los indicadores, porque el contrato, es bastante específico, esto y lo otro, el tema es que, bueno, también, ganas el juicio, te pagan los 250 mil, pero, pero perdés el trabajo, ¿o no? ¿alguno de ustedes, le ha hecho juicio, al board, al director? que se puede, se puede, yo, 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 yo puedo hacer juicio, a mi board, pero al hacerle juicio, a mi board, este, probablemente, tenga que, que separarme, del board, va a haber, va a haber un momento, muy difícil, y fundamentalmente, cuando estoy, como, como CEO, o sea, que, que, a ese, a ese, a ese momento, ¿no? con el chairman, y cuando, bueno, empecemos a trabajar con ella, este, y me dice, Pablo, bueno, cuando yo le decía, mira, tu contraparte, ese, es, es el héroe, bueno, ¿entendés? me dice, bueno, ¿entendés con la persona, que estamos trabajando? ¿verdad? Y, y les puedo decir, no puedo decirlo en cámara, las cosas que, 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 que me decía, cuando entramos, en, en, en confianza, las cosas que me decía, del board, las cosas que me decía, esta persona, pero, la forma en que lo solucionamos, fue justamente, en trabajar en la cabeza de ella, no de la contraparte, yo nunca tuve acceso, más, más, el board está en Atlanta, con eso le digo todo, este, la forma en que nosotros, lo trabajamos, trabaja en la cabeza de ella, y ella dejó de pensar, dejó de insultar, dejó de trabajar, dejó de pensar mal, tan mal, de la contraparte, ahí es cuando ella, empezó a escuchar, ahí es cuando ella, empezó a darse cuenta, y para resumir, no se la tan larga, en la negociación final, ¿no es cierto?, que, que, que ella tuvo, le pagaron, 500 mil extra, o sea, 250 mil, ya le habían dado, y le dieron, no, no, te damos, no, no sería, no, no, te damos los 500 mil, tenés toda la razón del mundo, ¿por qué?, porque ella conectó, con el chairman, es más, ella nunca supo, que la chairman, tiene un hijo, y el hijo, iba a una universidad, cerca, del hijo de ella, ustedes fíjense, cómo a veces, la, la enemistad, los problemas nuestros, nos hace, separarnos, y, que es lo que hacemos, Roger Fisher, gran mentor mío, del, del CID de Acuerdo, oh, lo tenía por acá en el libro, acá está, el, el CID de Acuerdo, Roger Fisher, yo, yo trabajé con, con, con Roger, él siempre decía, ¿no es cierto?, negociar, tenés que negociar, en base a tus intereses, no tus posiciones, y, el tema de escuchar, el tema de cerrar, el tema de ir a la persuasión, es justamente, eh, eliminar, ese, ese, ese malestar que tenemos dentro nuestro, y empezar a escuchar al otro como el héroe, y permitir a nuestro subconsciente, que nos deje llevar, que nos deje entender, ¿para qué?, para lograr mejores acuerdos, porque, ahora, en ese momento, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, no, no, no solo logró los 750 mil, ¿no?, fue, pero, en este momento, no está más en Pittsburgh, le han movido a una unidad más grande, estaba manejando, este, eran 300 millones, un P&L, nosotros decimos, profit and loss, P&L, profit and loss, el estado de resultado, un estado de resultado, de 300 millones, ahora está manejando un estado de resultado, de un billón, gracias a que, gracias a esa conectividad, gracias a esa conectividad, entonces, no se olviden nunca, de que escuchamos, para ser escuchados, y entendemos, para que la otra persona, tenga más confianza, porque la persona que no se conecta, pierde, nadie hace negocio, con la persona, más astuta, hacemos negocio, con la persona, que mejor, nos sentimos, esta es la hoja de 10 preguntas, excelente hoja, excelente hoja, 10 preguntas, Pablo, que tardé, en contestar, para preparándome, para una negociación, como, dos horas un día, luego las cambié, el día siguiente, luego, fue como tres días, excelente, pero gracias a esa, gracias a esa hoja, se lograron resultados, muy buenos, es verdad, es la preparación, mucha gente habla, de que, yo no puedo negociar, con, con Pedro, yo no puedo negociar, con Evan, yo no puedo negociar, con Julián, ¿por qué? ¿por qué? y no, porque es mentiroso, ah, sí, ya, él me miente, sí, ¿cuánto te preparaste vos? ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? no, ¿qué inversión le pones a la preparación? bueno, este, una cosa es, que yo sepa lo que yo quiero, y que tengo una, una sólida posición, de lo que a mí me interesa, y otra cosa es, prepararme para una discusión, ok, le digo, en la parte del matrimonio, en la parte de tu relación, una cosa es que vos sepas, lo que vos buscas, para irte de vacaciones, y otra cosa, es que sepas, cómo estás preparado, para discutir, que vas a ir a la playa, en vez de, de, de Europa, o no, o sea, que, es distinto, hay que prepararse, para, no, quiero ir a la playa, no, quiero ir a Europa, es una discusión, una cosa es, la posición que yo tenga, el conocimiento que yo tenga, sobre ambos, no me dice, lo que voy a lograr, por eso siempre tienen que prepararse, dale, y sabes que Pablo, exacto, y lo que pasa, es que no sabemos muchas veces, cómo prepararnos, creemos que estamos preparados, pero en realidad, no estamos preparados, y cuando, cuando por ejemplo, con esa hoja, que nos hemos preparado, varias veces, encuentras como una guía, de lo que realmente tienes que tomar en cuenta, y lo que realmente te hace pensar, porque prepararte es pensar, no es saber lo que quieres, nada más, no es conocer bien a la contraparte, como decías, o sea, no, eso es una parte importante, pero, definitivamente, no es suficiente, totalmente, la preparación, va mucho más allá, de creer, que sabemos, que conocemos, que conocemos a nuestra competencia, nuestra contraparte, con quién vamos a negociar, no tiene nada que ver, porque lo hemos visto, cuando llegas a negociar, aún preparado, surgen cosas, que no te esperabas, imagínate, si no te preparas bien, y si no las tienes pensadas, definitivamente, sí, la preparación, es básico para negociar, claro, y vemos, y nos ayuda, la preparación, nos ayuda a conocernos, a nosotros mismos, que como negociadores, eso es una de las grandes ventajas, que sacamos, conocernos, saber, saber por qué me gusta eso, eso me ayuda, y yo me preparo una vez, y con esa preparación, puedo tener 5, 10, 100 negociaciones, está en eso, y cada una de esas negociaciones, me va a ayudar, y me va a hacer, me va a incrementar, la preparación. Pues muchas gracias Pablo, por esta ocasión, que nos das, de compartir con nosotros, toda esta experiencia, que tú tienes, y gracias a Liz, sobre todo, por contactarnos contigo, que es la persona, que nos hizo favor, de darnos a conocer, de ti, gracias a todos los asistentes, también, por estar hoy, en esta plática, y nos ha servido de mucho, lo que nos has dicho. Bárbaro, y a cerrar, hay que cerrar, yo creo que, el mensaje es, escuchemos, escuchemos, utilicemos, estrategias buenas, para generalmente, escuchar al otro, porque eso es lo que más cierra, entender el dolor del otro, y los invito, los invito a todos, bajen la hoja, es totalmente gratis, y si alguno tiene, un tema específico, que le gustase, discutirlo, lo filmamos, lo filmamos en Zoom, y sale en YouTube, para la comunidad, para que otras personas, pueden ver, pero bueno, desde ya, un fuerte abrazo, muchas gracias a todos, y nos vemos, y nos vemos,